Hoy en Negocios en tu Mundo, Jorge Reynolds, científico inventor del Marcapasos, nos habla sobre coque, un juguete que busca unir a las familias. Silvia María Rueda nos hablará sobre los beneficios que tiene la psicología positiva dentro de las organizaciones. Y Brian Rashid nos enseña cómo ganar dinero con lo que realmente nos apasiona. Se estima que hay un invento que ha salvado la vida de por lo menos 80 millones de personas durante 60 años. Estoy hablando del Marcapasos y para mí de verdad que es un honor recibir aquí en nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo al creador de semejante innovación, al doctor Jorge Reynolds. Doctor Jorge, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y con los televidentes. Hoy vamos a hablar de un juguete absolutamente maravilloso que seguramente va a acercar cantidad de familias, va a estrechar esos lazos de amor, de alegría, de ternura. Pero antes de eso, doctor Jorge, hablemos un poquitico del Marcapasos porque es que son 60 años de un invento que revolucionó la humanidad y sobre todo que ha salvado muchísimas vidas. Hablemos de él. Sí, hace 60 años, 1958, abril, implantamos el primer Marcapasos en un ser humano, el primer Marcapasos que se implantaba en el mundo. Y este pequeño aparato que era el sistema por el cual una enfermedad que son las arritmias se podía controlar y que hasta esa época únicamente había algunos palativos y un paciente que tenía problemas de bloqueos completos de corazón no tenían ningún chance, sino esperar que le llegara la muerte en dos, tres meses. Doctor Jorge, en este caso usted nos viene a presentar a COQUE, que es una co-creación en donde también han participado empresas como TRONES y OCORS. Y qué bueno que llega esta gran novedad que va a unir muchísimo a las familias. Explíquenos en qué consiste este juguete. Hoy día, en una vida tan agitada como la que tienen las madres, las familias, en que no pueden dedicar el tiempo necesario para poder crear a los hijos, esta idea nació para acercar virtualmente a la madre al niño. Es decir, que por medio del teléfono celular ella está oyendo el niño si llora y de esta manera puede hablarle, puede cantarle, puede calmarlo en caso de que esté llorando. En fin, está virtualmente cerca a su hijo. Yo creo que es sumamente importante para estrechar un poco más los vínculos maternos con los hijos. Además, este pequeño juguete es algo parecido a la almohadita que todos los niños tienen y que en sus primeros años no quieren abandonar ese juguete y que quieren dormir con él y demás. Esto es algo parecido. Lo que más me gusta de esto, doctor Jorge Reynolds, es que acá hay una combinación de saberes, de talento, de conocimiento, de experiencia, en donde pues hay un científico como usted, pero igualmente hay unas marcas que se suman. El caso de TRONEX, que hace todo el desarrollo tecnológico. Of course, que pone todo el tema de diseño, la distribución, la comercialización. Cuéntenos cómo funciona ese equipo. Sí, hoy día la interdisciplinaridad, la interacción que no se usaba anteriormente de mercadeo, de producción de un nuevo producto, de la tecnología y demás, pues acerca enormemente y facilita el desarrollo de una idea. Entonces tenemos en este caso que TRONEX ha, conversando con ellos, se comenzó la idea de una almohada con estas condiciones que hemos hablado, o un peluche en esas condiciones y con, of course, le interesó la idea. Entonces ya se crearon unos primeros modelos, se implementó todo el diseño electrónico. Ustedes saben que me encanta abrir espacio al emprendimiento y mucho más si es a mujeres. Hoy en Se Rompe el Techo de Cristal les traigo a una aprendedora, que lo que quiere es ayudar a otras mujeres para que logren sus objetivos. Así es que veamos esta historia que tiene una serie de páginas para que se convierta una agenda en todo un plan de vida. Ella es Catalina Vivas, nos visita de Cali, Colombia, y en esa ciudad decidió emprender, buscar ese proyecto de vida, pero sobre todo poner en marcha eso que aprendió en otra compañía y que le dio resultado, pero ahora al servicio de otras personas. Veamos un poco de ese emprendimiento. Catalina, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá. Muchísimas gracias, Paola. Eres muy amable. Catalina, cuéntanos un poco cómo nace este emprendimiento. Bueno, Paola, pues todo empezó porque yo trabajaba en compañías de consumo masivo y planeación estratégica era el método que utilizábamos. Entonces cuando empecé a trabajar todo el tema de misión de la compañía, visión de la compañía, cuáles eran los objetivos de mi cargo, qué debía lograr, pues yo empecé a trabajar eso y dije, mi vida necesita planeación estratégica. Me di cuenta que yo no sabía cuál era mi propósito de vida, que era como una nube que lleva el viento, que las circunstancias lo van llevando a uno. Entonces decidí aplicar todos estos conceptos a mi vida buscando un sueño y pues con el paso del tiempo y siendo muy disciplinada lo he ido logrando. Y ahí es cuando comienzas con tu emprendimiento y con un producto específico y es esta agenda en donde no solamente cuentas teoría de qué es misión, qué es visión, sino que pones la tarea para que cada uno lo haga y ya no la misión y la visión corporativa, sino personal. Cuéntanos qué significó poner en marcha este proyecto en 2017 y que hoy sea una realidad con resultados que te lo dicen las mismas mujeres. Fue maravilloso porque las mujeres tenemos muchas ideas y sueños en la mente, pero con la agenda tuvimos la oportunidad de ponerlas en práctica, como de estructurarlas. En más de 20 años de carrera periodística he estado entrevistando a muchísimas personas que le aportan al mundo empresarial. Hoy tengo el placer de compartir con mi hermana, con Silvia Rueda, sobre ese conocimiento y esa experiencia que le permiten hoy ser una persona conocedora del mundo empresarial desde ese recurso humano, desde ese talento humano. ¿Qué hacer para que las organizaciones tengan mayor productividad, sean mucho más competitivas, pero sobre todo más felices? Veamos. Silvia ha tenido el placer de estar al interior de diferentes compañías, ver los procesos de desarrollo del equipo humano. Bueno, empresas como ACES, como Noel Senú, un recorrido bien, bien importante. Y también como consultora de la mano de compañías muy grandes como Ecopetrol y también Pymes. Hoy nos va a hablar de un tema maravilloso llamado la psicología positiva. Bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte aquí. Qué rico estar aquí contigo en tu programa para aportar un contenido valioso a este mundo empresarial. Hay una tendencia, en el mundo se viene hablando de todo lo que es la psicología positiva. ¿En qué consiste y por qué es tan importante que nos demos cuenta de esta nueva posibilidad organizacional? La psicología positiva es importantísima para las organizaciones hoy. Normalmente la psicología que estudia, la psicología estudia, identifica los aspectos negativos, busca estrategias para desarrollarlas, para superarlas. La psicología positiva identifica lo positivo que tiene la persona o la organización para aumentarla. Identifica fortalezas, virtudes, oportunidades que tienen las organizaciones con su gente para impulsarlas y que se genere mayor crecimiento en las organizaciones. Y que la gente esté feliz en lo que hace en su día a día laboral. Eso quiere decir entonces que la psicología positiva es como una especie de cultura de forma de comportarse la organización. Así es, Faola. Es una cultura organizacional que promueve, mantiene, desarrolla, gestiona cada uno de los procesos y las personas en las organizaciones. Y tiene cuatro características muy importantes en el proceso. La primera, porque apunta directamente a la productividad en la organización. La segunda, porque las personas se sienten satisfechos, felices con lo que hacen en su día a día. La tercera, el ambiente, el clima organizacional aumenta. Y hace que las personas, la cuarta, se comprometan y se impliquen directamente con sus procesos, con sus resultados, con sus objetivos. ¿Cómo aplicar? Si hay televidentes en este momento, hombres, mujeres, que están viendo este contenido, lo ven valioso, ¿por dónde podrían empezar? ¿Qué podrían hacer? Ahí sí, como dice uno, directamente, zapatero a tus zapatos. Busque un experto en psicología positiva que le agilice este proceso de cultura organizacional en su empresa. Hagamos algo. Les voy a dar tres tips para que lo empiecen a aplicar inmediatamente, de una manera fácil, en su organización. Traigan papel y lápiz. Van a notar la gran diferencia en su empresa. ¿Cómo ganar mucho dinero con lo que realmente te apasionas? Ese es el tema que le hemos propuesto hoy a Brian Rachid, nuestro invitado, emprendedor, potencializador de otros emprendedores, inversionista en Silicon Valley y, además, asesor de grandes marcas multinacionales. Bienvenido, Brian, a nuestro programa de Negocios en tu Mundo. Sí, gracias a ustedes. Brian, definitivamente hay una primera clave que es la que tiene que ver con focalización, pero en eso que realmente a mí como persona me apasiona y empezar a mirar cómo monetizarlo, cómo convertirlo realmente en mi emprendimiento. Bueno, Juan, primero tienes que entender bien lo que realmente te apasiona. Y las personas siempre me están preguntando, pero Brian, ¿cómo puedo saber lo que realmente me apasiona? Y yo siempre digo dos cosas. Número uno, piensa en cómo estás pasando tu tiempo libre. ¿Qué estás leyendo? ¿Cuál tipo de videos estás mirando en YouTube? Y número dos, ¿cuáles son las cosas por las cuales las personas te están preguntando consejo por ti? Brian, entonces ya sabemos qué es lo que nos apasiona, por qué es lo que además la misma gente nos dice, nos pregunta sobre eso o nos admira. Nos dice con frecuencia, mira cómo estás haciendo eso de bien, cómo estás cocinando de bien, cómo estás haciendo negocios de bien, y ahí me doy cuenta en qué es que soy bueno. Ahora viene un segundo punto que es muy importante y es eso, entonces, cómo lo monetizo, cómo lo convierto en un producto, en un servicio, en una consultoría, y que eso me dé pie para crear una empresa, mi propio emprendimiento. Exactamente, mira, tienes que entender lo que quieres hacer, o sea, cómo quieres ganar dinero haciendo lo que amas. Por ejemplo, yo, y yo creo que también es importante que tienes más de un ingreso, más de una fuente de ingreso, ¿no? Así que, por ejemplo, yo tengo varios. Yo soy una conferencista, así que me pagan a dar conferencias. Yo también tengo una empresa de medios digitales, comunicaciones y marketing en los Estados Unidos, así que tenemos clientes que nos pagan mensualmente. Yo también tengo un libro, yo también estoy dando una convocatoria aquí. Entonces, yo tengo como cuatro o cinco cosas pasando de la misma vez todo el tiempo. Así que para mí es importante para ustedes entender, que entiendan que pueden ofrecer más de un servicio, pero por lo menos empiece con un servicio. ¿Qué es un producto físicamente, que estoy vendiendo teléfonos? ¿Qué es un servicio? Mi tiempo, mis experiencias, mis habilidades. Un curso de videos. Un grupo. Hay muchos masterminds, hay muchas cosas de eso, como tú puedes, con la gente paguen para ser parte de esa comunidad. Puede ser también una idea o puede ser una charla, una conferencia. Así que tienes que pensar en qué es la primera cosa que yo voy a vender con esta habilidad. Brian, y ahora viene un tema que es muy importante porque yo puedo tener algo que me apasiona y que lo haga muy bien, pero si la gente no sabe, nada va a pasar. Nadie me va a comprar, nadie va a contratar mi producto, mi servicio, nadie va a venir a mi curso, nadie va a comprar mi libro. Entonces, ahí es un consejo que usted siempre da y es convierta esa empresa, además, en una compañía de medios. Que lo vean por todos los lados, por las diferentes plataformas. Vamos a ampliar eso. Es un buen punto y estoy súper feliz que dijiste eso porque para mí esto es todo. Las oportunidades que me llegaron porque yo estoy por todos lados son impresionantes. Así que para ustedes que no entienden exactamente lo que significa eso, les voy a explicar muy, muy, muy directo. Y con un ejemplo práctico. Mira, yo por ejemplo, tengo muchas citas, reuniones, entrevistas de televisión, presentaciones, citas con clientes, citas con empleados, etc. Para mí, yo tengo un cameraman que me sigue y yo estoy obsesionado en cómo puedo usar mi vida real. Cómo puedo usar el contenido que estoy creando y cómo puedo ponerlo en muchos lugares. Porque lo que tienen que entender es que la atención de tu usuario final o de tu audiencia o de tu público está por todos lados. Cris Alías es una estrategia de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Lo que busca es fortalecer unidades productivas de población víctima del conflicto armado que estuvo alguna vez desplazada dentro de la ciudad, pero que ya retornó a su territorio de origen. Somos un grupo de emprendedoras que estamos apoyadas por la Alcaldía de Medellín. Por lo que venimos del conflicto armado, muchos somos desplazados, muchos somos víctimas de la violencia y otros son resistentes a la violencia por lo que hemos pasado. Lo que hacemos nosotros acá en Cris Alías es buscar que las personas vuelvan a la ciudad, pero a vivirla de otra manera, no como víctimas ya, sino como personas que ya están en un proceso de superación. Entonces abrirle este tipo de espacios ayuda para mejorar su dignidad porque ya es una venta formalizada, ya tienen un nombre, ya tienen una marca, un posicionamiento acá dentro del mercado, pues porque ya también Cris Alías tiene reconocimiento en Colombia Moa y en Colombia Tex. Entonces lo que buscamos es precisamente dignificar esa labor que aprendieron a hacer acá en la ciudad y que se llevaron a sus lugares de origen. Es muy importante que nos apoyen a nosotros las emprendedoras porque muchas de nosotros somos víctimas de la violencia y necesitamos tener como una vida más digna, poder salir adelante con nuestros proyectos familiares y también nuestra economía. En Cris Alías, digamos, como se acoge personas que vienen de diferentes lugares, pues de Antioquia y de Colombia, digamos que hay mucha diversidad. Entonces tenemos emprendedores de culinaria que venden auleas, chocolates, helados, hasta artesanos que trabajan la madera, evanistas, indígenas que trabajan sus artesanías tradicionales, confeccionistas. Digamos que tenemos una gama de artesanos y emprendedores muy amplia, digamos que nos da para estar presentes en muchos campos del mercado. Del grupo hemos tenido pues mucho apoyo pues de la Alcaldía de Medellín, donde nos están brindando capacitaciones, nos han traído acá las ferias donde nosotros podamos ofrecer los productos que nosotros realizamos. Los servicios y los productos que estamos mostrando en este momento son, por una parte del sector campesino que estamos ofreciendo servicios de confección, productos confeccionados ya por las marcas de nuestras emprendedoras y por el otro lado de la parte indígena, estamos ofreciendo productos tradicionales de los enveracatío, pero este año tenemos la propuesta de comercializar apliques para la industria textil, es decir, tejidos en Shakira para aplicar en ropa, vestidos de baño, marroquinería y calzado, bolsos, digamos que todo lo que el mercado pueda necesitar. Básicamente Crisalidas es como una marca sombrilla, dentro de esa marca están muchas marcas pequeñas de diferentes unidades productivas, porque queremos es también valorar la individualidad de cada marca, no ponerlas bajo toda una sola marca, sino que cada producción tiene su marca, su identidad, sus características específicas. ¿Cómo convertir a un usuario en un adicto a la marca y a una empresa? Ese tema lo vamos a trabajar con Álvaro Abril, mi invitado acá en Negocios en tu Mundo, bienvenido Álvaro a nuestro programa, Álvaro es consultor empresarial. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, como siempre muy agradecido. Hay una primera clave que nos trae Álvaro hoy y es la que tiene que ver con un servicio, pero no cualquier tipo de servicio, sino que sea amplio, generoso y sobre todo diferencial. ¿Cómo es eso, Álvaro? El servicio es muy importante en cualquier tipo de negocio. ¿Qué sucede cuando tú llegas a un almacén y simplemente te saludan, te preguntan qué talla, qué color, cuál le gusta? Y se quedan mirándote, eso en el servicio. Servicios que te atienden al menos con un café, que te digan, ¿quiere tomar algo? Bueno, con eso lo que están logrando es que tú te mantengas el mayor tiempo posible dentro de la tienda. Eso es muy importante. Y el servicio tiene que ser diferencial. Al cliente promedio le puedes dar, por ejemplo, el tinto o la aromática, pero si es un cliente muy bueno que te compra por encima de los 500 mil pesos, pues ya justifica darle un pastel, justifica darle un jugo o cualquier otro tipo de producto dentro de la tienda o incluso un bonito para que vaya a almuerzo en un restaurante, un restaurante interesante. Por eso es que en muchos casos los grandes clientes dejan de comprar en las marcas que consideran promedio, porque el servicio es por lo bajo. Ellos quieren un servicio especial. Por eso las grandes boutiques se quedan con el cliente, porque lo tratan mucho mejor. Álvaro también enfatiza mucho la importancia de rotar los productos, para que haya variedad en la muestra que ve el cliente cuando llega a ese punto de venta. Es vital para cualquier negocio rotar los productos que aparecen en sus estanterías. Si usted llega a un negocio y ve la misma blusa, el mismo pantalón o los mismos chocolates y vuelve a la semana y vuelve y ve lo mismo, pues seguramente va a decir, no, no han traído nada nuevo, simplemente vuelvo cuando cambie la moda. Otra forma de cautivar, Álvaro, es la que tiene que ver con hacer eventos sociales, que no tienen que ser la gran cosa o que tengan un costo demasiado alto. Hacer eventos sociales es muy importante, porque a todo cliente le gusta sentirse parte de una comunidad. Cuando tú ves que hay 20 personas, 30 personas, 40 personas en el almacén que te gusta, tú vas a decir, caramba, esto es, estoy de moda, estoy in, estoy una persona especial que pertenece a este magnífico club. ¿Y qué es un evento? Un evento puede ser la noche mexicana, entonces tienes tacos y cositas de ese estilo. La noche argentina, entonces cortas pedacitos de carne y ya tienes una picadita y pequeña. Simplemente un cóctel puede ser, puede ser un desfile de modas, entonces buscas una modelo, le pones una ropa. Si no tienes modelo, pues busca una prima que sea simpática y ponla también. Alguna cosa tienes que hacer, pero trata de buscar una excusa para que la gente vaya.